Estamos en el momento de hoy del día y en esta ocasión me encuentro con mi amiga Alejandra Dolande quien me va a hablar de todo lo que tenemos en la tienda, pero para ejercitarnos desde casa. Vamos a verlo. Vamos. Tenemos una gran variedad de máquinas para ejercicios, caminadoras, piscinas, balones, gimnasios básicos, trampolines para los más pequeños de la casa y una gran variedad de accesorios para aquellos que les gusta practicar la natación o el ciclismo. Acércate al departamento de deportes y prueba nuestras máquinas. Sin duda alguna esta máquina va a ser útil después de estos meses en los que hemos comido bastante y ustedes que están en su casa busquen su DITCenter más cercano o visiten la página www.ditscenter.com.pa para recibir su mercancía en la comodidad de su casa o retirar sin bajarse del carro.